Ay muchacho Ay muchacho Pero osea apunta bien, apunta bien el ángulo ¡No! 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 ¡Qué pendeja! Nooo se murió el otro Ay yo si lo había volvado muchacho Se murió el Michu Se murió, se murió Ok y me voy a... No pero me empujaron Ay que horrible, oye esto es peor que pico parque Esto es peor que pico parque Me empujaron muchacho Muévete verdecito ¡No! Dale con todo ¿Por qué tienen miedo a morir? Venga pásenlo, pásenlo muchacho Pásenlo, pásenlo, pásenlo ¿Creen que no puedo? No se ha encontrado un juego dice Hermano como se murió ahí Hay que ser malo Sálgase, salgase, salgase Nos salimos, nos salimos Créala, créala ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Hermana, es que... Estáis arriba Miren, miren cuando yo la cagué Cuando yo la cagué ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!